¿Cómo están? Nos encontramos acá en el Cefán Luis Ferrada de Urzúa de la comuna de Maipú para iniciar esta nueva transmisión en vivo por las redes sociales de presidencia. Aquí otra vez en Facebook también del presidente de la República. Y tal vez por supuesto todo lo que está pasando en este lugar, donde va a haber una pauta muy especial. Mire, quiero invitar a muchos por lo que hay en este Cefán. Ya están todas las posibilidades de la República, porque acá se va a tomar la calificación de la ley de fármacos y también se va a lanzar el comparador de precios de los medicamentos. Una vez que vamos a hablar, hay requisitos parlamentarios de los sectores políticos. Ah, mire, para que España va a haber... España va a haber que haber instalado un poco. Porque aquí se encuentra, por ejemplo, la senadora Karina Goyt, a quien queremos invitarla a compartir un rato. Estamos transmitiendo en vivo para las redes de presidencia de la República. A ver, senadora, ¿qué le parece primero en las implicaciones o cuál es su opinión respecto al tema? También de la primera organización. Sí, bueno, este proyecto que llamamos la ley de fármacos 2, es un proyecto que presentamos hace algún tiempo. El senador, yo soy una de las que ha suscrito la propuesta, así que me parece muy importante, que se le dé continuidad. Yo creo que eso es lo primero. Se lo planteamos al ministro de Santa Elisa, al ministro de Salud, que aquí lo que hemos trabajado durante el periodo anterior no puede quedar en nada solamente porque hay un cambio de gobierno. Cuando hablamos de una prioridad de la gente, que es que los medicamentos sean más baratos y que haya un precio más justo, que tú puedas comparar el precio entre una farmacia y otra, de repente tú encuentras que hay diferencias que son importantes y nadie tiene el tiempo para ir de una farmacia a otra. O cómo en esto tenemos mayores regulaciones, el que no te obliguen a comprar, el que es más caro, sino que es la bien equivalencia funcione o que esté el genérico. Eso es parte de lo que planteamos en este proyecto. Entonces yo me alegro de la prioridad que se le ha dado, creo que eso es valioso. Vamos a revisar las indicaciones, pero aquí el objetivo es que las personas, los enfermos, los adultos mayores, que muchas veces han sufrido el abuso de la industria farmacéutica y de los laboratorios, puedan tener en esto seguridad y que tengan el mejor precio. ¿Y, senador, usted cree que hay un consenso como para que esto pueda ser tramitado de una manera fácil? Sí, yo creo que sí. Nosotros ya estuvimos largo tiempo en la tramitación inicial, así que en esto yo creo que hay voluntades para que en los proyectos se transformen el derecho, y eso es lo que importa, para que las disposiciones que hemos aprobado puedan efectivamente beneficiar a las personas. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos entonces con la senadora Carolina Goich, que llegó hasta este lugar. Hay distintos parlamentarios, ¿ah? Mira, está el senador Ido Hirardi a Cataluña. Ahora, aprovechemos de conversar con él, senador. Esto es para las redes del presidente. Nos estamos conversando juntos. ¿Qué le parece esta iniciativa de indicaciones, primero, a la ley de fármacos, y segundo, en que en estos momentos se pueda comparar el valor de los medicamentos? Yo soy el autor de la ley, y lo hemos trabajado mucho tiempo para que Chile tenga medicamentos más baratos y de calidad. De hecho, yo mismo hice la denuncia en el 2008 contra la Comisión de Esfermacia y Laboratorio, en donde pusimos las acciones penales, que tuvieron formalizado a muchos ejecutivos. Lamentablemente, las cosas no cambian, y la enfermacia y los laboratorios se siguen conviviendo, desde mi punto de vista, porque hicimos una nueva presentación a la Fiscalía de la Sánchez de la Norte. La gente sigue comprando medicamentos que se localizan. Yo mismo tuve un medicamento que se llama el Cetrol, que vale cerca de 25.000 pesos en Chile, y afuera vale 1.000 pesos. Y en Chile, cuando va a pedir un genérico, te lo niegan, y lo que usan es genérico de marca. El mismo genérico le cambian el frasco, y en vez de valer 1.000 pesos, vale 12.000 pesos. Y a la gente le venden entre 12.000 pesos, porque además, muchas veces, tienen convenios con el laboratorio o la farmacia, o fabrican ellas mismas estos genéricos de marca. Y la gente no tiene lista de eso. La gente va, no puede elegir el medicamento por precio. Y además tenemos que, muchas veces, los médicos le dicen a la persona vaya a determinada farmacia, y le receta el medicamento más caro y no el más barato. Por lo tanto, esta ley es muy importante, porque esta ley, con lo que ya está, va a permitir que existan genérico, que la gente pueda encontrar genérico, que sean de calidad y que la gente elija por precio. Y las indicaciones que hace el Ejecutivo, por lo menos, la más importante, que yo creo que va, porque ya el proyecto está bien consolidado, este proyecto, nada más, obliga a los laboratorios a registrar un genérico, cada vez que registra una marca, obliga a que el punto de venta, el vendedor le tenga que mostrar el precio de todos los medicamentos, todos los paracetamoles, independientemente de cómo se llame, de fantasía, obliga a que tenga a los genérico, limita los premios a los médicos por recetar a determinados laboratorios, a los pagos de pasajes. Pero es importante que ya el Ejecutivo va a ser una indicación, que yo comparto, por lo menos, que es que los medicamentos OTC, que no se pueden, o no requieren recetar médicos, que no hay ninguna razón para que no se puedan vender en supermercados. Habiendo un verdadero monopolio a las cadenas, yo creo que va a permitir que la gente venga por precio, y no es un vendedor que va a entrar a la persona con medicamentos OTC, que es más caro, porque es más que conviene a la farmacia, y muchas veces le esconden el medicamento más barato. Entonces, con todo OTC, el paciente va a una farmacia, puede ir a un supermercado, y eso ocurre por el domingo, puede ir a decidir cuál paracetamol, por ejemplo, va a comprar. Pero eso tiene que ser una campaña de educación pública respecto a la automedicación. Porque una persona que toma mucho paracetamol, por ejemplo, puede tener repartidos exterminantes, o una persona que, por ejemplo, tiene una gastritis, una úlcera no de vera, o tiene una contraindicación de tomar aspirina, que es un otecismo. También tiene que estar, evidentemente, acompañado de una campaña de educación a la comunidad. Muchas gracias, senador Álvaro. Está muy bien. Miren, ¿quién se encuentra acá? Miren, el senador Ocantón, cortito, antes de que se nos vaya el café. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Contento? Muy contento. Creo que este es un inicio, o sea, un avance tremendo. Nosotros, como el senador General, presentamos un proyecto de ley hace tiempo. Creemos que el problema de los medicamentos de Chile es realmente complicado. Y sobre todo el tema de la bioequivalencia, que la gente no entiende. Cree que porque compra un genérico barato, ¿no es cierto? Está comprando lo mismo que los otros alimentos. Así que este es un avance. La información es muy importante para todas las mediciones. Ya quiero decir que a mí me pasó. Yo compré un genérico sin saber porque tenía el colesterol alto. Cambié de medicamento. Tomé durante seis meses. Cuando me fui a hacer el examen para chequeo, tenía el colesterol en las nubes. Había tomado quizás durante seis meses. Porque en el fondo, las bioequivalencias no son obligatorias en Chile. En Europa, en los países desarrollados, tú no puedes comprar un remedio que no sea bioequivalente. ¿Qué significa bioequivalente? Que es idéntico al original. Muchas gracias, señora. Gracias. Veamos que piensen la gente. Y miren, aquí están todos sentados, están todos esperando a que llegue el presidente. Que a todo esto falta poco, ¿ah? Y a mí en el camino. Se lo ponen hace como 10 minutos. Así que faltan unos 5 minutos quizás menos para que llegue. A ver, conversemos con algunas personas que se encuentran por acá. Miren, danos bien ahí. Están todos esperando a su buen lado acá. El presidente de la República. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuánto las doy a esperar? Como una hora. ¿Una hora? Sí. ¿Sí? Sí, pero vale la pena de esperar acá a nuestro presidente. ¿Tan temprano? ¿El presidente va a llegar como a la 11 o 11? Como a la 11, sí. Pero es que yo tenía una terapia anteriormente. Y me vine temprano y me quedé para esperarlo. ¿Qué le parece que, por ejemplo, el presidente, una de las cosas que va a hacer ahora es la página web para poder comparar los precios de los médicos? Bienvenido sea, ¿no? Bien, me encanta. A todos los adultos mayores eso nos hace muy bien porque nos hace muy poco el dinero de la jubilación que tenemos. ¿Toma muchos medicamentos usted? No, no, muchos, pero tomo sí. ¿Sí? Tomo varios de la curva. ¿Y en la farmacia le ofrecen de repente algún remedio más barato? ¿Se dice, sabe, usted compre X remedio? En la farmacia le dicen, no sé, ¿qué compre este otro que es medio equivalente? ¿Va a ser igual y más barato? No, casi no, aún más caro, ¿no? Por eso es el remedio más caro en las farmacias. Pero aunque lo contestan, los remedios baratos no. ¿Qué es su nombre? María Riquel. Y ahí dice María, no es menora, ¿ah? Respecto al tema, muchas gracias María. Respecto, por ejemplo, a que hay algunas farmacias que incluso le ofrecen algunos remedios más caros. Por lo tanto, este portal justamente lo que va a ayudar es a eso. www.farmacia.gov.cl Usted va a poder entrar a ese portal que dentro ya está habilitado para que usted pueda comprar el precio de distintas farmacias. De esa forma poder comprar entonces más barato, por lo que más le convenga. Ahora sigamos conversando con algunas personas mientras llega el Presidente de la República. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Demerital. Demerital. ¿Cómo estás? Bien. ¿De salud? Regular. ¿Regular? Sí, regular. ¿Sí? Diabética, hipertensas, agonocidomiales. ¿Muchos medicamentos tiene que tomar? Sí. ¿Y cuando se los recetan, lo orientan en términos de qué tipo de medicamentos comprar? ¿Qué marca, por ejemplo, que sea más barata una que otra? ¿O tiene que usted consultar en las farmacias? Hay que consultar, pero nunca ofrecen nada más barato, sino de lo más caro. Entonces, eso significa muchísimo porque yo tengo muchas familias enfermeras en mi casa y con problemas alimentarios, más mal. Entonces, imagínense que hay un medicamento insuido en la máquina, con la lesión más que yo digo, en el dinero, no puedo dar una persona, pero no puedo dar una pensión, pero el hijo se levanta de la mente. ¿Y en ese sentido? ¿Están sacados perfectos un cálculo mensual de cuánto gastan los medicamentos? No tengo un medicamento. No tengo una idea. Mira, con mi hijo, antes de acá, como 260.000 cosas mensuales. Pero con la gracia, yo que vine para acá, acá la intención ha sido muy buena. nada que decir y también es una cosa y lo menos es que se me va a gastar con medicamentos pero por ejemplo hay medicamentos de que comprar no todos, pero no hay medicamentos muchas gracias Monica ese dato lo podemos también circuncribir por ejemplo en alguno de los antecedentes que se nos han entregado donde según las estadísticas se habla de que hay diferencias de precios que pueden llegar al 1800% entre un medicamento bioequivalente genérico y uno de marca entonces ese dato es no menor por ejemplo con lo que estamos hablando Merita o con lo que estamos hablando con algunas de las personas que se encuentran en este lugar porque para ellos el gasto mensual es muy alto no se le genera lo que sería de poder comparar precios y de esa forma poder comprar de manera informada y poder llegar a la farmacia a exigir que te vendan un medicamento que es mucho más barato que otro obviamente ayuda a disminuir los costos de la canasta farmaciana mensual Transponechemos de conversar con algunas de las otras personas que se encuentran en un chévere lugar y con la que llegue el presidente Hola, ¿cómo están? Hola ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? 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 ¿Estamos transmitiendo para las redes sociales del presidente de la república? ¿Estamos en vivo? Sí, sí ¿Estamos en vivo? ¿Toma muchos medicamentos usted hoy? No, continuamente dos o tres no más Ya Porque para contarles que por ejemplo lo que va a pasar ahora es que el presidente de la república una de las cosas que va a hacer es lanzar un portal en internet que va a permitir poder comparar precios para poder comprar medicamentos por ejemplo más baratos ¿Qué le parece a usted? Excelente porque así nos rende más la pensión Eso es algo que usted resiente mucho No, la verdad es que no porque no pero el consumo como remedio me lo da el comando ¿Se han portado bien acá en el centro? No, perfecto No, así en la consulta ¿Su nombre, perdón? Luis Luis ¿Y su nombre cuál es? Matilde Álvarez Matilde Sina Matilde ¿Y usted qué le parece esto de que se vaya a lanzar una doncita igual para poder comparar precios por favor? Es estupendo porque yo tomo remedio yo veo cardiólogo particular que le sale muy caro porque los de acá no me sirvían de acá tomo otro tengo una farmacia ¿Ah, tienes una farmacia? O sea, en mi cuerpo ¿Ah, sí? ¿Y usted ha sacado el cálculo de cuánto gasta mensualmente el médico? Más o menos como 60.000 pesos en los que son para cardiólogos ¿Y solo para remedio de cardiología? Sí O sea, para usted quizá el tener una herramienta fuerte para precios le puede quizá ayudar a disminuir los costos Claro ¿Y caro los remedios de las farmacias? Bien caro parece ¿Para usted por lo menos? Sí Bueno, los vamos a dejar aquí tranquilos un rato mientras esperamos que llegue el presidente ¿Está por llegar pronto? ¿De dónde va a venir? Sí, pues se va a llegar No sé, salió hace poco rato allá Salió de la moneda Así que ya está llegando Sí, están todos ordenados aquí esperando Lo que pasa es que el presidente se va a instalar acá Miren, si me aprovechamos a mostrar un poco cómo va a hacer El presidente va a llegar por ahí al fondo Ustedes van a tener la oportunidad de ver lo que la gente no va a ver porque cuando llegue nosotros vamos a tratar de acercarnos un poco Él va a llegar y se va a parar acá Va a estar acompañado del ministro de salud de la alcaldesa aquí también de Maipú Está todo el equipo de producción también aquí de Presidencia preparando esta pauta Va a estar acompañado también del subdirector médico y el director médico de este CESFAM Para justamente dar a conocer e insisto estos dos puntos Está la firma y las indicaciones de la ley de fármacos y este lanzamiento del comparador de precios de medicamentos Esto es algo que se viene tramitando hace varios años Pero, por supuesto es algo que le importa a muchas personas porque quizás para la persona que no está muy acostumbrada a tomar medicamentos no lo resiente Hay muchos que toman paracetamol o que toman ácido metrámico u otros remedios que son quizás de más fácil acceso que tienen un costo mucho más bajo en las farmacias pero sí hay tratamientos que son bastante más caros y que por lo tanto se resienten en los bolsillos cada vez que estas personas que muchos de ellos ganan un sueldo mínimo o que tienen pensiones también muy bajas gastar 60, 70 mil pesos les puede significar un tercio prácticamente de su sueldo mensual pero vamos a seguir conversando mientras llegue el presidente porque ya se va a acercarlo cada vez más Hola, ¿cómo están? Bien ¿de salud bien? Súper bien ¿sí? ¿y qué le parece que el presidente venga para acá porque salga ahí? Claro ¿a qué viene? Por lo que tengo entendido viene a inaugurar dos consultas de medicamentos Claro, bien es un sitio web donde usted va a poder comparar precios ¿qué le parece? El cliente de ahorra bueno, en mi caso yo no tengo problemas de cotizar medicamentos pero se entiende que para las personas de mayor edad o personas tan enfermas es un trámite bien engorroso estar en farmacia por farmacia y estar preguntando dónde te sale más barato el medicamento ¿y su mamá? No ¿y mi? ¿no se te emociona ahora? Sí ¿sí? ¿sí? ¿por qué la venía conversando bastante bien? Sí es que quiere que le saque una foto con el presidente Ah, ya se están poniendo de acuerdo ya Claro ¿y cómo se lo ponen para la foto? Guapa ¿así te posee o se quiere poner al lado? Se quiere ponerme al lado ¿ah, sí? ¿y ya tiene una foto de la falista ya? Sí Sí, pues yo quiero sacarlo ¿y qué instrucciones le dio? ¿ah? ¿qué instrucciones le dio? ¿ah? ¿quién? ¿que no le cortaran a la cabeza? Sí Oiga, ¿qué le parece que el presidente va a inaugurar una máquina para poder comparar precios de medicamentos? Es buena ¿sí? Sí Me parece bien que yo no la canta tengo muchos problemas me han abierto cuatro veces en mi corazón tengo problemas con un alto y a ver hay que estar mucho interesado pues disociados incluso ya no me van a operar más ¿y esto para usted significa mucho? significa una ayuda muy grande ¿cuál es el mensaje que me puede dar quizá a todas las personas que la están viendo al presidente en torno a todo el tío? consejo que les reporta que me ayuden siempre como me han ayudado porque la atención para mí es en todas partes nuevas hay que salir adelante que me han dado muchas oportunidades ¿acá le han dado buena buena atención? también no tengo nada que decir todo bien para poder un momento no tengo problema el único problema que tengo son enfermedad que yo yo no tengo de cuestión porque sé que no me voy a curar y para encima tengo una cuenta tan grande en los centenarios que estoy tres ahí me cura estoy separada de mi hijo estoy separada de él él me ayudó un poquito ahora se fue para ir a paz entonces vamos a ver la opción de ver entonces cómo poder ayudar y esto y le quiero dar las gracias por su testimonio su nombre perfecto muchas gracias y de hecho lo que dice perfecto es el número la realidad que ella vive y por eso también es bueno graficar él lo vive en muchas personas y por eso que quizás pequeños gestos como este que para muchos puede significar nada a lo mejor ahorrarse dos mil tres mil pesos cuatro mil pesos en un medicamento para un grueso de la población sí significan bastante muchísimo y por lo tanto es mejor calidad de vida lo que significa eso disminuye la tensión por lo menos la tensión que ellos vienen al diario a ver acompañan para acá porque ya se está empezando a tener los movimientos o por lo menos están diciendo que nos acerquemos ¿ahora llegó el presidente? sí pues ya llegó el presidente ahí miren miren ahí viene el presidente la repugnación viene caminando ahí entre medio está ahí viene ahí viene con la primera dama para entonces de inaugurar este este tótem ¿ah? los vamos a dejar los dejamos para que sigan ahora un saludo a la comisión social desde esta la comisión social a la comisión social Gracias. 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 Saludamos al Ministro de Salud, Doctor Emilio Santelices. A la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Maicú, Señora Cati Ibarra. A la Subsecretaria de Salud Pública, Señora Paula Daza. A la Subsecretaria de Redes Asistenciales, Señora Gloria Burrus. Saludamos afectuosamente a los honorables senadores, honorables diputados y, por supuesto, a quienes integran el Consejo Municipal de Maicú. Para ellos, un fuerte abrazo. Para conocer más acerca de tufarmacia.gov.cl, iniciativa que esperamos vaya en directo beneficio de la ciudadanía, queremos invitar al Ministro de Salud, Doctor Emilio Santelices, que nos explicará cómo acceder a esta página web. Buenos días. Buenos días. Desde el primer día que el presidente Miguel asumió el gobierno, nos dio un mandato a Salud, que trabajáramos pensando en las personas y buscar soluciones a los problemas que afectan a las personas. Uno de ellos tiene que ver con el precio de los fármacos y cómo generar mayor conocimiento y transparencia en este mercado. Y es por eso que nace tufarmacia.gov.cl, que esperamos ayude a todos a poder estar más cerca de sus necesidades en términos de medicamentos. Lo primero es, dependiendo de donde estemos ubicados, vamos a encontrar ahí, como se muestra en la pantalla, todas las farmacias y vamos a poder ver si están abiertas y a cuantos metros incluso están del lugar donde nosotros hoy día nos encontramos. De tal forma que puedan elegir el mejor lugar donde concurrir. Pero más importante que eso, tiene que ver con cómo avanzamos en la transparencia para que cada usuario pueda saber cuál es el mejor precio para obtener sus medicamentos. Y apretamos ahí donde dice medicamentos y vamos a buscar uno. Dos altas. Para quienes tienen la presión un poco alta. Rápidamente van a encontrar ustedes ahí los lugares. que se les va a abrir todas las alternativas. Ustedes pueden, solamente con pinchar una de ellas, se les van a abrir los precios de todas ellas. Lo más importante es que lo disponible y el valor que ustedes encuentran a mano derecha es el valor por cada uno de los comprimidos. De tal modo que nadie va a tener que calcular si es más barato o no en función de cuantas tabletas. Y ahí ustedes lo pueden recorrer y van a ver cómo al mismo medicamento en un lugar vale 7.500 pesos y en el otro vale hasta 17.000 pesos. Ustedes entonces, aquel mismo que llega hasta los 18.000 pesos, 19.999, era más fácil que poner 20.000, pero en fin. Ahí estamos entregando una herramienta que cada uno va a poder tener en su celular, en su móvil, de tal forma de poder saber a qué farmacia hay en el patio que no hay, y cuál es la píldora más barata que va a tener que comprar. Y podemos buscar otro medicamento, metformina, que se usa mucho también para las personas que están con resistencia a la insulina, que están con sobrepeso. De la misma manera, lo que nosotros vamos a poder ver, todas las posibilidades en distintas farmacias, esto ya tiene más de 12.000 fármacos que están con sus valores. Esto posteriormente va a ir aumentando y se va a ir cobrando con mayores posibilidades. Y de la misma manera, ustedes pueden ver que tenemos la primera farmacia que queda a 286 metros de donde nos encontramos, y cada comprimido cuesta 2.090. Y después ustedes van a poder recorrer y ver que hay un lugar, a ese yo no voy a ir, que vale 4.920, es decir, el mismo fármaco, la misma tableta, vale casi el doble. Y fíjense, algo muy importante que está señalado arriba a la izquierda, dice bioequivalente. Nosotros esperamos que avanzar la bioequivalencia en el primer gobierno del presidente Piñera se impulsó esta iniciativa. ¿Qué significa un medicamento bioequivalente? Que tiene la misma propiedad y seguridad que el de marca, pero que va a ser de mucho menor valor. Y nosotros lo que buscamos entonces es que de los 200 componentes que hoy día son bioequivalentes, avanzar al doble, es decir, tener al menos 400 componentes bioequivalentes. De esta manera entonces, estamos aplicando y llegando a una solución concreta y una herramienta que nos va a ayudar a transparentar el mercado de los remedios y poder ayudar a la gente a que pueda disminuir su bajo bolsillo por el uso de medicamentos. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra. Su excelencia, presidente de la República de Chile, señor Sebastián Pundera. Muy buenos días. Buenos días. Señora dama, señor ministro de salud, señoras y señores senadores, diputados, pacientes desde el CESPAN, Luis Ferrara, señora alcaldesa de esta histórica comuna de Maestría. Yo quisiera recordar que durante nuestra campaña hicimos un compromiso con todas las chilenas y chilenos que fue acompañar a las familias chilenas durante todo el ciclo de su vida y especialmente cuando tenían que enfrentar los momentos más difíciles. De eso se desprendió un programa que se llama Clases Medias Contenidas, que es apoyar a nuestras familias en los momentos difíciles del ciclo de la vida. Cuando pierden el empleo, cuando son víctimas de la delincuencia, cuando tienen que enfrentar situaciones extraordinarias o cuando tienen que asumir una enfermedad. Y la forma de hacerlo era dándoles herramientas para enfrentar y superar esas situaciones y mitigando los temores que muchas veces cruzan la vida de nuestras familias y especialmente las familias de Clases Medias. Y dentro de ellos la salud es un elemento fundamental. El objetivo que todos queremos es que cada vez que una persona esté enferma y necesite una atención de salud pueda tener la certeza que va a tener una atención de salud oportuna, digna y de calidad. Ese es el objetivo que todos buscamos. Y yo siento que estamos muy lejos de eso. Porque hoy día las listas de espera ya superan los dos millones de personas, lo cual hace difícil el acceso a la salud. Y todos sabemos que cuando uno está enfermo uno quiere que lo atrate ahora cuando lo necesita, con dignidad y con eficacia. Y muchas chilenas y chilenos no encuentran eso en nuestro sistema de salud. Por eso el diagnóstico compartido, nuestra salud y nuestro sistema de salud necesitan una cirugía ayer para poder garantizar un acceso oportuno, un trato digno y una atención de calidad. Y eso fue uno de los compromisos de nuestro gobierno. El ministro de salud se ha referido a uno de ellos, que es reducir los precios de los medicamentos. Yo sé que este es un proyecto que se llama Paz la Paz 1, que participó el senador Chaguano, el proyecto Paz la Paz 2 del senador Girardi, la senadora Goich, el senador Osandón y el ex senador Andrés Santino. Y nosotros estamos construyendo a partir de ese proyecto. El objetivo es el mío, cómo reducir los precios de los medicamentos, que muchas veces les gusta la vida a nuestros compatriotas. Y especialmente a los más vulnerables, a los que tienen enfermedades crónicas y a los adultos mayores. Y para cumplir con ese compromiso. Y sabiendo que nuestro país tiene un problema triste en esta materia, porque los precios de los medicamentos en Chile son muy caros. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica ha iniciado una investigación para detectar si hay atentados a la libre competencia. Pero lo que uno observa, y lo observan todos mis compatriotas, es que muchas veces los precios de los medicamentos en nuestro país son muy caros. Y además presentan una tremenda dispersión. Lo acaba de mostrar el doctor Santeliz, que el mismo medicamento puede costar uno en un lugar y diez veces más que en otros lugares. Y en consecuencia, quisimos agregar y empoderar el proyecto de ley de los senadores, incorporando nuevos elementos a los muy valiosos elementos que contiene el proyecto original. Por lo tanto, es muy importante que todos los chilenos y chilenas sepan que para poder comprar por eficacia tenemos que estar bien informados. Y en nuestro país existe una trilogía de medicamentos que tienen grandes diferencias en sus precios. Está el medicamento original, está el bioequivalente de marca y está el bioequivalente de genérico. Si es bioequivalente, significa que tiene el mismo efecto terapeuta. Y en consecuencia, uno deberá buscar el medicamento más económico porque tiene el mismo efecto terapeuta. Pero si no estamos informados, nunca vamos a poder hacerlo. Por estas razones, hemos decidido incorporar indicaciones al proyecto de ley FAMACO-12, que apuntan a hacerlo más eficaz en lograr una sustancial reducción en el precio de los medicamentos. ¿Cuáles son estas mejorías o potenciamiento de la ley de FAMACO-12? En primer lugar, establecer la obligación de que al MISAL y al Instituto de Salud Pública se lo deben informar no solamente de los precios de las FAMACO, sino de los precios en toda la cadena productiva, incluyendo laboratorios y novenidas. Y eso va a permitir una mayor transparencia en materiales. Pero para que esta mayor transparencia en materiales o sea que efectiva, hoy día el doctor Sanferi se lo ha mostrado, hemos creado una página que está al servicio de los ciudadanos. Una plataforma virtual, amigable y de fácil acceso, que se llama el Observatorio Digital de los Precios de los Remedios. Se llama www.tufarmacia.gov.cl ¿Y qué puede hacer ahí? Si usted requiere un medicamento, usted pone cuál es el medicamento que requiere, dónde está usted situado e inmediatamente el sistema le va a informar de todos los medicamentos que usted requiere, sus bioequivalentes de esto, sus bioequivalentes de marca, qué farmacias tienen, en qué lugar. Y así usted va a poder comparar los precios. Yo creo que ninguna persona va a pagar 10 veces más si puede pagar 10 veces menos. Esta información va a empoderar a nuestros consumidores y a nuestras personas para que puedan comprar más barato. Y eso va a forzar a las farmacias a reducir los precios. Es la opacidad, la falta de información, lo que permite que por los mismos productos se cobre uno de una farmacia y 10 en otro. Y todo lo que paga 10 no sabe que una farmacia cercana cuesta 1. Esta página web tufarmacia.gov.cl le va a dar información a todos nuestros ciudadanos para que puedan comprar el más económico, sabiendo que tiene el mismo efecto grave. Y yo creo que esto va a ser muy importante porque la información es como la luz, permite tomar mejores decisiones. Y esto va a significar una reducción significativa en los precios de los medicamentos. Adicionalmente a eso, una indicación permite a Rinsal, eximir del cumplimiento de ciertas normas a las pequeñas farmacias de barrio o de menor tamaño, que no pertenecen a las grandes cadenas, para poder facilitar su funcionamiento, porque cumplen un rol muy importante. En cuarto lugar, el director de Senabasa y los directores de servicios podrán celebrar convenios con las farmacias privadas para facilitar la entrega de los medicamentos. Si usted le reciben un medicamento, ese medicamento puede estar disponible a su nombre en la farmacia que está más cerca de su casa. Y así vamos a facilitar el acceso de las personas que necesitan medicamentos a esos medicamentos, haciendo la vida más fácil, haciendo la vida más llevadera. En quinto lugar, crear un mecanismo de comercialización de medicamentos que no requieren recientemente, para que se vendan no solamente en las farmacias, sino que también se puedan vender en los supermercados o en tiendas similares que por supuesto den garantía de higiene y de seguridad. Esto ocurre en casi todos los países desarrollados del mundo, porque son medicamentos que no necesitan recientemente. Y por tanto, no hay ninguna razón para tener que comprarlo solamente en las farmacias, que muchas veces significa un incremento de los precios, sino que se pueda comprar donde las personas tengan un acceso más fácil. Y eso va también a tener un impacto importante en reducir los precios de los medicamentos. Adicionalmente, se faculta al MISAL para determinar por reglamento cómo y cuándo se puede proceder al fraccionamiento de medicamentos. Muchas veces uno tiene 12 tabletes, que no es mi resultado doctor, pero el paciente más pequeño tiene 30 tabletes. ¿Qué pasa con esas 18 que nunca se consumen? En un lugar, el paciente las tiene que pagar. Y por eso paga dos y media veces más de lo que necesita. Y muchas veces quedan abandonadas y pueden incluso ser mal utilizadas. Y por tanto, uno compre lo que realmente necesita. Y no tenga que comprar de más. Va a ser otro avance muy importante en rebajar los precios de los medicamentos. Ya lo ha explicado el centro de ministro. Porque esta página web, tu farmacia.com.cl, es una página muy amigable. Es muy fácil de usar. Y en vez de andar caminando de una farmacia a otra, usted va a poder hacerlo en la comodidad de una pantalla de computador o incluso en su teléfono celular. Todas estas iniciativas son parte de nuestro compromiso prioritario con mejorar el acceso, la dignidad y la calidad de la salud de nuestros compañeros. Pero adicionalmente a eso, hay otras medidas que son muy importantes para mejorar la salud de los niños, que yo quisiera recordar. Primero, la creación del Plan AUGE Mayor para entregar una atención preferencial más oportuna a las personas que tienen mayor edad. Porque les cuesta más esperar. Y porque también tienen menos tiempo. Eso va a ser un avance muy importante para la salud de nuestros adultos mayores. También, el Plan de Salud Dental ríe mayor. Porque muchas veces, muchos adultos mayores no pueden disfrutar de la vida, no pueden reírse, porque no tienen toda su dentadura en buen estado. Este programa, igual como alguna vez se hizo un programa orientado a la mujer, está orientado a los adultos mayores de salud dental. Y además, crearemos un registro unificado de pacientes en lista de espera a nivel nacional. Y fijaremos tiempo máximo de espera. Y de esa manera, todos vamos a saber cómo están las listas de espera, cuántas son las emperas efectivas, cuántas personas tenemos en la lista de espera. Y de esa manera, vamos a tener un incentivo muy grande a reducir las listas de espera, que hoy día son excesivas, no solamente en números, también son excesivas en el tiempo de espera. Y muchos pacientes se mueren estando en la lista de espera. También, esta página web va a permitir que las personas puedan pedir horas en los consultorios, en los espacios, en los hospitales, desde la comodidad del internet. Y por tanto, no tener que madurar sin saber siquiera si le van a entregar o no le van a entregar. Tratar a las personas como seres humanos. Y cuidarnos de no hacerles la vida más difícil de lo que ya es. Por otra parte, estamos también implementando un plan para fortalecer las principales y más requisitarias especialidades médicas. Como son el caso de la otorrinología, la mentesología, la traumatología, la otarmología y la tensión odontónea. Cinco especialidades que son muy importantes y que hoy día tenemos grandes déficits. Y eso afecta directamente la calidad de vida de la persona. Y por supuesto, tenemos un plan para modernizar la infraestructura sanitaria. No solamente los edificios, sino que también el equipamiento y sobre todo el personal. Estableciendo e incorporando la nueva tecnología y aumentando el número de médicos especialistas. Y vamos a crear una carrera especial o una función especial que es la de médico especialista en medicina y atención primaria. Muy necesario en nuestro país. El programa contempla la construcción de 30 nuevos centros asistenciales que van a significar aproximadamente 7000 camas adicionales. Vamos a dar un paso adelante en cerrar la brecha o déficit de camas que tenemos en Chile. Y también contempla 120 nuevos centros de salud primaria cercanos y con mayor capacidad resolutiva. Los centros de salud primaria tienen que tener mayor capacidad resolutiva para que no solamente sean centros de diagnóstico y de referencia. De la normativa lo que tienen y lo refieren a un empresario. Muchas de esas condiciones se van a poder resolver en el Centro de salud primaria cerca de Europa, cerca de Europa. Y eso les va a hacer más fácil. y más de la razón. Estamos trabajando muy altamente en una modernización de Fonasa y en una profunda modernización de nuestro sistema de ISAPE para terminar con la discriminación de los precios. Para terminar con la discriminación de los precios. Y para que se pueda elegir libremente su ISAPE, no como diría que por tener una enfermedad o una enfermedad previa, se quiera cazada, atrapada como una de la araña en una solizada. Todos sabemos que nuestra más movilidad, más libertad tengan los usuarios, mejor va a ser la atención de la ISAPE. Y vamos a avanzar también hasta la creación de un plan de salud universal que se le asegure y garantice a todos los chileños, independientemente si están en el sistema de salud público o en el sistema de salud privada. Finalmente, quiero recordar que ayer, ya por el hecho de solicitar a Cecilia, relanzamos y con más fuerza que nunca el programa Elige. El porcentaje de personas sedentarias en nuestro país es extraordinariamente alto. El porcentaje de personas obesas o con sobrepeso. El porcentaje de personas que consumen el exceso sales, azúcares, grasas saturadas y que tienen déficit en frutas, verduras, es muy alto en nuestro país. El porcentaje de personas que no disfrutan la familia y que tampoco disfrutan nuestra naturaleza, es muy alto. Y por eso hemos querido crear una nueva cultura, la cultura de la vida sana, que tiene cuatro carácter. Alimentarse mejor, hacer más ejercicio, compartir más con la familia, disfrutar más nuestra naturaleza. Y yo estoy seguro que la palabra Elige vivir sana es un clave. Porque algunos decían que no todos pueden elegir. Yo discrepo con esa pensación. Todos podemos elegir. Nosotros no podemos obligarles a hacer ejercicio, ni meterle comida sana en su boca. Cada persona tiene que darse cuenta que es su mejor medio y el principal responsable de su propia salud. Pero sí como Estado, podemos darle todas las oportunidades, toda la información, para que pueda, si quiere, elegir vivir sana. Y tener una vida más sana, si tiene una vida más estrena, una vida más fereza. Por eso, en este CESFAM, en la Comuna de Mayfú, hemos querido ratificar nuestro compromiso y voluntad de hacer cirugía mayor a nuestro sistema de salud, con un solo honor, un solo honor. Que todos los chilenos y chilenas sepan que cuando estén enfermos y necesiten una atención médica van a poder acceder a una atención médica en forma afortuna, con dignidad y con calidad, porque eso es lo que todos los seres humanos necesitamos y merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, queremos invitar a su excelencia, en compañía del Instituto de Salud, doctora Emilio Santelices, a la firma de las indicaciones a la ley de fármacos. Estos son los doctores que van a estar en muchos centros de salud, bus, spa, hospitales. Y desde aquí, cualquier persona va a poder elegir cuál es la farmacia cercana que le ofrece el mejor medicamento y al mejor precio. Y por tanto, esto va a estar al servicio de las personas. Y yo quería aprovechar y invitar también, ahora que vamos a firmar, estas indicaciones a los que participaron del proyecto original. Así que invitamos al senador Irán, al senador Agoy, al senador José Antonio, y también al senador Chaguán, que participó en el fármacos sur. Y ya que estamos diputados, ya que estamos diputados también, los diputados... A continuación, su excelencia, compañía del Ministro de Salud, firmará las indicaciones a la ley de fármacos. Brindemos un fuerte aplauso a la ley de fármacos. De esta manera, y con esta mejor actividad oficial, agradecemos a la presencia de cada uno de ustedes, esta jornada junto a nosotros. Buenos días y muchas gracias.